¿Qué es la primera provincia del país que visita? Tienen que ver con obras de infraestructura básica, sumamente trascendentales para nuestra provincia, como es, por ejemplo, concluir la autovía de la Ruta 11, las viviendas que han quedado también, otras obras como el segundo gran acueducto, también obras que tienen que ver con el gasoducto. Así que obras realmente muy importantes y muy trascendentes para nuestra provincia, que esperamos algunas se puedan terminar, otras nuevas que se puedan concretar a la brevedad posible y también con eso, por supuesto, llevar implícito la mejor calidad de vida para nuestros hermanos chaqueños. También, por supuesto, llevar la posibilidad de trabajo que tanta falta hace en nuestra provincia y en todo el contexto nacional. Así que realmente es muy importante. Gracias. 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 Gracias.